Música Hola amigos, bienvenidos a Marís y Arpóloger Hoy desde Mallorca de Campos Estamos en el Vítor, en el famoso Vítor de Santo Toribio Por favor, de qué se trata esta fiesta, la fiesta del Vítor No, eso ya te lo tienes que contar otra persona No, tú, tú no eres de aquí, tú eres de aquí, ¿no? Sí, pero yo no sé explicarte bien eso, esa es otra persona más apropiada A mí me han dicho que se trata del recibimiento que hicisteis cuando llegó la reliquia de Santo Toribio De Santo Toribio, cuando llegó la reliquia de Santo Toribio, que se trata de un trocito de hueso Se salió a recibirle la reliquia Sí, eso es Y la gente, como no había luz eléctrica y tal, salieron con antorchas a recibirle Porque vino la reliquia de noche y salieron la gente a recibirle Con pellejos No, con antorchas Ah, con antorchas Y luego ya se fue introduciendo las fiestas cada año, cada año Y al final, con los pellejos, con las botas de vino Sí Que se hacía el pez No, con las botas de vino, que se recogía el vino y tal Y luego el pellejo ese se iba dejando Ajá Y entonces, pues encontramos un punto de iluminación con los pellejos de... con las botas de vino Ajá Entonces, por la tarde y luego por la noche salíamos con los pellejos, con el iluminando con los pellejos Sí, sí Y así se ha ido hasta ahora Desde luego, sí ¿Cuántos años llevas saliendo tú con el Vítor? Pues... 15 años o 20 ¿15 años o 20? Madre mía Quemando ¿Qué? Quemando Y luego otros 10 años detrás de la gente del Vítor Porque claro, la costumbre se va cambiando Según se va pasando el tiempo, las generaciones se van cambiando Entonces tenemos que ir adaptándonos a las nuevas generaciones Claro, por supuesto Con lo cual los más jóvenes se comienzan ya a salir Exactamente Ya he visto a chavales, a críos pequeños por ahí Claro, hay una persona que a los críos pequeños se les va enseñando Como se... mira yo, como verás, tengo aquí quemado Sí, sí Por un fallo mío, porque he mirado para arriba y me ha quemado una vez Y me ha quemado todo Entonces eso es lo que hay que evitar y enseñar a las personas que empiezan a quemar con los críos Claro, 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 ya entiendo, sí, 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 pues muy bien Pero todo eso te desaparece, no te deja marca, ¿no? Esto lo se limpia con un poco de aceite Con un algodón, con aceite ¿Aceite de oliva o algo así? No, aceite normal Aceite normal Ajá Muy bien Pero es una marca que queda como de orgullo ¿Ah, sí? Sí, es una marca que queda ahí como que hemos quemado Sí, 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 de orgullo del Víctor Del Víctor Pues muy bien Se aguanta ahí una semana, dos semanas, tres semanas Claro, 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 pues sí, 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 pero después termina desapareciendo, ¿no? Todo esto va a terminar desapareciendo Sí, 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 sí Es un poco incómodo ahora porque es fuerte y todo Sí, claro, claro Pero es una cosa de exacerbación No, no, no Nos hemos quemado Hemos estado en el Víctor Pues sí, 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 pues muy bien Pues muchísimas gracias, Susi Sí, muchas gracias, Marina Muchísimas gracias Todos los años estáis invitados a visitarnos Sí, por supuesto Hombre Sí, 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 vendremos, vendremos Por supuesto Y también iremos a Galicia A Galicia Este año, el próximo año vamos a hacer un encuentro del juego Sí, sí En Galicia, en Castelo Ajá Y cada año se va alternando en distintos localidades que están representadas de la pista de juego Sí, sí, sí Para ir comentando un poco las tradiciones de juego Sí, 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 eso está muy bien, desde luego Muy bien, muy bien Pues muchísimas gracias, Susi, que te diviertas Hombre, por supuesto Ya llegó tarde Marina, vamos Vamos para allá Vamos para allá Para ver cómo es el recorrido Eso, eso Y ahora vamos a ver Para allá Ahora, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde van con el mito? Bueno, ahora vamos la gente Vamos a seguir la tradición Vamos, vamos a seguir el recorrido Hasta la ermita Ajá Llegamos a la ermita a las cuatro, cuatro y media de la mañana Sí Y ahí cantamos la salve La salve Es la misma que habéis cantado aquí en la... No, esta es una salve corta Y allí cantamos una salve un poco más larga Ah Sí Que es muy apasionada, muy... Muy bonita Sí, sí, de mucho sentimiento, ¿no? Sí, sí Aquí he visto mucho sentimiento en la plaza, ¿eh? Sí, pues en la ermita y el doble más Aún mayor todavía Te quería hacer una pregunta ¿La reliquia se encuentra adentro en la ermita? Efectivamente Ah, bien Se encuentra adentro Y por ejemplo hoy por la tarde Pues se la ha sacado la protección Y se la va a besar Ah Para pedir un deseo para... Sí, 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 sí Pues muy bien Pues muy bien Pues espero que te lo concedan Espero que te lo concedan Siempre nos lo concedes Me alegro, me alegro mucho Eso es porque eres buena gente ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ponernos ahí!! Liberal viable ¡Suscríbete! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto, amigos!